Hola, hola amigos. Hola amigos de Ichimoku Fibonacci. Aquí Don Trader nuevamente en una vela del viernes. Vamos a analizar rápidamente índices y luego paso a varios papeles que me quedaron colgados del Twitter Premium. Para aquellos que no saben, yo en la comunidad Premium soy una maquinita de responder preguntas. Preguntas desde el punto de vista técnico, preguntas desde el punto de vista fundamental, preguntas desde el punto de vista psicológico. Y el día de hoy, y a mí me encanta hacerlo, yo lo hago feliz de la vida, es para lo que pagan la suscripción Premium. Pero el día de hoy, como que en un momento de la rueda creo que estuvo como menos 4% el merval y me subieron de a 200 preguntas todas juntas. Y si bien llegué a responder, hay veces que uno por responder rápido luego siente que no hizo el análisis con la profundidad suficiente o yo qué sé. Bueno, la cuestión, como me sentí culpable de algunas respuestas con algunos papeles, el día de hoy voy a analizar papeles que me quedaron entre comillas colgados responder en la comunidad Premium. Así que, los que son Premium, ahí va la respuesta que les quedó colgada. Los que no son Premium, espero que les sirva. Tal vez algunos de ustedes tienen esos mismos papeles que hoy me preguntaban. Bien, pero bueno, antes de eso vamos a analizar rápidamente Merval y Standard & Poor's para no perder un poquito de contexto. Bien, Merval. Merval medio facilón la cosa. Si vos, no lo voy a hacer, si vos trazás una línea de tendencia alcista en escala logarítmica semanal desde mayo de 2016 al día de hoy, vos tenés básicamente una línea de tendencia alcista que llega a esta zona. Se lo dije muy rápido, ¿no? Que te viene por acá. Genial por ese lado. Entonces, en vez de hacer eso, vamos a usar otro tipo de indicadores. Tenés un soporte de precio acá, que fue resistencia, y tenés la media móvil de 200 días en la misma zona. Que Merval esté en esta zona no significa que se acabó la sangría, no significa que ahora somos todos felices, simplemente significa que un índice que viene cayendo, 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 no perdamos de vista esto. Un índice que viene cayendo como loco, tiene una sobreventa de RCI tremenda, cuando llega a cierta zona de soporte, que puede ser la media móvil de 200, puede ser la línea de tendencia que yo ahora no trasé, o puede ser esta línea de soporte horizontal, el índice en este momento reacciona y dice, bueno, pará, ¿podemos seguir cayendo? Claro que sí, pero de corto plazo, yo hoy, viernes, no tengo ni idea, ¿qué es viernes? ¿Viernes 5 de mayo? ¿Qué es viernes? Viernes 4 de mayo, es mi aniversario, así que no puedo hablar mal de mi mujer, porque es mi aniversario de casados, hoy la llevé al supermercado para festejar a la mañana. Como les digo, que el índice haya parado en esta zona, no significa que terminó la sangría y que ya está, simplemente lo que les digo, viene cayendo como loco, no para de caer, no para de caer, no para de caer, ¿hasta dónde? Hasta una cierta zona de soporte, que se identifica por varios motivos, ¿ok? Y aparece la compra. El volumen del día de hoy, sobre todo la última obra, fue un volumen altísimo, se vendieron 1100, o se negociaron, mejor dicho, 1145 millones de pesos, y eso te da la pauta de que esta zona fue importante o es importante, sumado que te está dejando una leve mecha de reversión, ¿bien? Entonces, primer análisis que voy a hacer antes de pasar a papeles, los que, a ver, vos podés ser dos tipos de trader, o podés tener dos estrategias para trader, una es esperar confirmación, después vemos qué confirmación podemos esperar, una es esperar la confirmación, una es operar soportes, y otra es, ¿viste? Comprar bien en rojo, cuando todo está, cuando todo el mundo está con pánico, comprar. Lo que no es recomendable, es estar en el medio. ¿A qué voy con mi comentario? Porque lo veo, y lo veo mucho. Si vos tenés huevos, viejo, vos comprás acá. ¿Vos ves que el Merval está en menos 4% tocando la media móvil de 200? ¿Te das vuelta al papel que más te gusta? Digamos, yo qué sé, Valo, que todo el mundo rompe las pelotas con Valo y están enamorados de Valo, te das vuelta a Valo y compras. Porque sos ese tipo de trader. El trader que ve el soporte, compra, si le sale mal, después vende, no es un trader infalible. No me malinterpreten. Pero vos entras y compras ahí. O sos un trader que espera confirmación, lo cual es excelente, y vos agarrás y decís, yo compro cuando, poné, le estoy trazando una línea medio burda, yo compro cuando el índice supere la media móvil de 20, que viene a la baja, o supere esta línea de tendencia bajista. ¿Bien? Lo que tenés que tratar de no ser es el trader del medio. ¿Por qué no el trader del medio? Porque si el día lunes rebota por esta zona, digamos, ¿no? Se te abre el Merval un 1% gap up y te irías a comprar como un energúmeno. La primera resistencia ya la tenés en 29.500. Estoy mostrando el índice Merval, pero aplica para cualquier papel. ¿Se entiende? Entonces, obtenés la pelota de plomo y compras en este soporte con el riesgo de perder plata, muchachos. Obtener la pelota de plomo no significa ser infalible. O esperás confirmación, ¿sí? Que supere esta zona de 29.500, 29.400, que supere la media móvil de 20, que supere lo que quieras. En el medio es muy riesgoso. ¿Y por qué es riesgoso? Porque vos, ya tu relación riesgo-beneficio, estás a mitad de camino. Ponele que podés ganar, de nuevo, estamos mirando un índice, un 1% para arriba, pero hasta tu soporte podés perder un 2%. ¿Se entiende? Entonces, esto ya está mal. En cambio, si vos compras acá, vos tenés una posibilidad de ganar, si te sale bien, un 3% hacia tu próxima resistencia. Y tenés la posibilidad de perder un 1% si pierdes la media móvil de 200 y cae. ¿Sí? Vamos a pasar al Standard & Poor's un ratito. Entonces, índice verbal reacciona acá. Frena acá, pero nada. Frena acá. Y más vale, frena acá. Si se estaba haciendo torta en algún momento, iba a tener que frenar. Después vemos la semana que viene si rebota, no rebota, o qué. El Standard & Poor's todavía no ha definido nada. El Standard & Poor's un día te baja, un día te sube. ¿Ven? El Standard & Poor's viene respetando muy bien la media móvil de 200, diaria, pero tiene una línea de tendencia bajista que no ha podido resolver. A ver, cómo me gusta hacer esa, boludez. Pudo cerrar arriba, levemente arriba de la media móvil de 20. Pero bueno, el RSI le faltan mil resistencias por superar todavía. ¿Ven? El Standard & Poor's no define esto. Lamentablemente, si choca contra esta barrera y cae, nos va a arrastrar. ¿Bien? Nos va a arrastrar. Así que por eso, los que esperan confirmación necesitan un par de confirmaciones todavía. Y no son ni mejor trader, ni peores trader que los otros. Simplemente tienen que trader de la manera que les queda cómodo, pero no en el puto medio. ¿Bien? Otro tema. Bueno, nada. Vamos a empezar a analizar papeles rápidamente. Obviamente, lo mío 0... No son sermones de mala onda de canchero. Miren que yo también pierdo plata. La semana pasada les dije que había perdido un montón de plata por jugármela. Y me salió para la mierda. Tiene que ver con que... Con contratar de darles algún mensaje un poco más claro para que reaccionen. Un ejemplo clarísimo para reaccionar. Los que están en la comunidad premium saben que yo entré a valo. Acá. ¿No? Y saben que yo perdí en valo y reconocí la pérdida. Acá. Perdí en 8.30. ¿Bien? Yo compro valo acá. Pésimo análisis. Uno de los tantos análisis malos. ¿Viste? Breakout. Acá salida de la nube. Si yo prendo la nube debe haber una nube acá. ¿Ven? Salida de la nube. Pero no tuvo volumen. Un análisis de pelotudo. Mala mía. Por ansioso. Yo qué sé. Pero bueno. La cuestión. Yo compré en 8.60. Y vendí en 8.30. Perdí plata. No me acuerdo cuánta. Pero perdí. No era una posición enorme. Pero perdí. Cuando yo reconozco esta pérdida. Aviso a la comunidad. Porque es para lo que nos pagan. Que se acabó. Que está el stop loss. ¿Bien? No me gusta perder plata. Yo todavía tengo el día de hoy gente que me está preguntando qué hago con valo. Cayó un 30% después de eso. Entonces. Otro tema muy importante de aprender. Que lamentablemente lo aprendemos con los años de experiencia. El stop loss es como que mientras más tiempo vos tenés en la bolsa. El stop loss es como que lo aplicás y punto. Después te das vuelta y ves cuánta plata perdiste. O después te amargás. O después te amargás y rebota. Viste. Agarrás y vendí. Yo dije como dije. Vendí en 8.30. Después te amargás y esto rebota y sale al alz. Y decís que hice mal. Y entonces empezás a analizar. Uno después se analiza. Pero lo primero que hace es reconocer que se mandó una cagada. Y que perdió plata. Mirá lo que puede pasar si no perdés plata. ¿Cuánta gente hubo que entró en Metrogas en no sé cuánta plata? Y después desaparecieron. Después en teoría nadie compró Metrogas. O nadie compró Camusi y Gas Pampeana. Otra. Reconozcan pérdida. Cuando te sale mal, te sale mal. A todos nos puede salir mal. Pero bueno, reconozcan pérdidas. Entonces. Vamos a analizar papeles. Y basta de pelotudeo de mi parte. Perdón. Vamos a analizar. Primer papel. Banco Macro. Estoy arrancando con el ADR. Bien. Voy a borrar un poquitito la media móvil. ¿Se acuerdan que hablamos en la vela del viernes? Hace dos semanas hablamos cuando estaba en esta zona. ¡Pah! Mierda. Mierda. Se hizo recontra pelota. Bueno. ¿Cómo analizaría yo en este caso de Banco Macro? Ni hablar que esto perdió todo tipo de referencia. Está hecha mierda. Máximos decrecientes. Mínimos decrecientes. Es un papel que está bajista desde octubre del año pasado. ¿Sí? Entonces. Ese es el primer análisis. Independientemente de que este canal esté bien trazado o mal trazado. Nadie me puede discutir que tiene mínimos y máximos decrecientes. ¿No? Entonces. Sacando ese pequeño detalle. ¿Qué vamos a hacer en el corto plazo de Banco Macro? Lo que yo analizo en el corto plazo de Banco Macro. Es la posibilidad de algún rebote de corto plazo. Ya sea para aquellos que quieran entrar. O para aquellos que quieran salir. Lo que me preguntaban hoy. Era para entrar. Así que yo el análisis que voy a hacer en este momento es para entrar. ¿Qué es lo que yo veo de Banco Macro? Vos tenés una línea de soporte acá en los 83 dólares. Obviamente te das vuelta y operas el local. ¿Sí? Estoy analizando el ADR porque es más fácil el análisis sin la variación del tipo de cambio. Vos tenés una zona de soporte. ¿Cómo se comportó este volumen en este soporte? ¿Y por qué voy a hacer esto antes de entrar a mirarlo? Es muy distinto que este volumen haya sido... ¿Esta vela cuánto fue? Para que entiendan el concepto y luego entramos. Esta vela fue de un menos... Mierda. De un menos 10%. Cerró acá. Fue de un menos 7% de cierre contra cierre. ¿Bien? Pero bueno. Es muy distinto que esta vela horrible comience con un pico de volumen y luego el volumen vaya bajando. No. Estoy diciendo una boludez. Estoy diciendo una recontra boludez. Olvidémoslo un segundito. Porque estaba pensado en otro papel. Bueno, vamos a ver en el banco macro visión diaria. Visión diaria. Mirá lo que digo. Me desconcentré dos segundos. Les pido mil disculpas. No pienso hacer el video de nuevo por haber dicho una pelotudez. Digo pelotudeces. Hago pelotudeces. Si no sería un capo realmente. Veamos el volumen de banco macro en visión horaria. ¿Ven? Cambié el time frame. Me puse en visión horaria. ¿Ok? Como ya vimos, esta zona de 82 es un soporte muy importante de precios. ¿Ven? Son zonas. En esto te puede coincidir peso más, peso menos. 83 dólares. Es una zona de soporte de precios muy importante. ¿Cómo se compuso este volumen? Es lo que le estaba diciendo. Lo pasamos a visión de hora. Y vemos que hubo muchísimo más volumen. ¿Bien? En las últimas dos horas entró muchísimo volumen en esta zona de 82. O sea, había mucha presión vendedora. Había mucha presión de vender y vender y vender. Hasta que de golpe apareció la compra. ¿Y dónde apareció la compra? En estas dos últimas pequeñas velas, que son en visión horaria. ¿Ven? Que si nos paramos acá, son 213.000 más 129.000. Son 330.000 nominales. Que son como 27 millones de dólares. Entraron en las últimas dos horas. Entonces, ¿qué me dice buscando un rebote? Recuerden, ahora volvemos si quieren al otro análisis. ¿Qué me dice acá? Que esta zona, de cortísimo plazo, parece haber sido un lindo rebote. Eh, perdón. Parece haber sido un lindo soporte para entrar. Hubiese sido mucho mejor tal vez entrar hoy. Por las dudas, el día lunes arranque con un gap up. Pero bueno, este volumen, 27 millones de dólares, en esta zona de 83. A mí me gusta como para entrar en un rebote. Por eso es que vos mirás en visión horaria. Mirás en visión horaria para ver cómo estuvo este volumen. Para ver si te da la sensación de que puede haber un rebote o no. Si nos vamos al activo local, supongo que hubiera sido alguna cosa similar. Porque normalmente se arrastra. Veamos el activo local. El activo local pierde la media móvil de 200. Un volumen muy grande, volumen 4x. Si lo miramos en visión horaria, ven, la situación es igual. Encuentra cierto soporte en la zona de 180 pesos. Con aumento de volumen tremendo. Aumento de volumen tremendo. Si vas de corto plazo, tu pullback es salida. Pullback a la línea de tendencia celeste. O pullback a la media móvil de 200. Pullback a donde quieras, tenés un 10%. Acá es salida. Si vas de corto plazo. Y yo creo que este volumen que ingresa en esta zona. Recuerden que no todos los traders tenemos los mismos objetivos. O no todas las personas que compran tienen los mismos objetivos. Yo creo que la compra en esta zona puede estar relacionada. Cualquier persona que compre 27 millones de dólares. No somos los que miramos este video, evidentemente. Así que los objetivos pueden ser distintos. Puede ser posicionarse en un papel a un precio razonable. Pensando en el largo plazo. Entonces, que hayan entrado 27 millones de dólares en el ADR y ponerle 150 millones de pesos en el activo local, no significa que haya cambiado la tendencia de fondo del activo. Hay gente que se puede posicionar acá. Viene el pullback, se posiciona otro poquito más abajo. Entonces, no se guíen solamente por eso pensando que cambió la tendencia. Si se pueden posicionar pensando que puede haber un hermoso pullback la semana que viene. Ya que vimos Valo un ratito, vamos a ver Valo otra... Ah, mirá, Texar. Vamos a ver Texar. Después vemos Valo. Yo, viste, estoy pensando en los que... En los que... ¿Cómo es? En los de la comunidad premium que me quedaron sin responder. Este simbolito que había aquí es porque yo me la jugué a la baja con Texar. Seguramente me salga para el culo. Pero bueno, yo lancé Texar pensando que viene de nuevo hacia acá. No lo hice por esta vela. Pensé que iba a recortar más esta semana. Lancé opciones y no recortó como yo esperaba y no cerré. Así que... Que nada, ahora estoy un poquito en dudas, pero bueno. Por eso estaba puesto eso. Texar. Texar es un papel que viene al cista. Este... ¿Ven? Tiene mínimos ascendentes. Viene al cista también de corto plazo. Está arriba de la media móvil de 20. ¿Qué discutir a Texar de que está al cista? Nada. Simplemente que si vos vas de corto plazo... De nuevo, yo estoy respondiendo Texar a la gente que me pregunta de la comunidad premium. Texar. Si vos querés entrar... Por ahí es esperar que supere esto. Que supere la nube. Una nube invertida. Esta zona de 15 con 20 y pico. Que seguramente haya una base de opciones acá. Que te oficia también de resistencia. O te conviene entrar a Texar si te vuelven a dar una oportunidad de un pico acá a la media móvil de 200. No sé. Es como que en el medio no la veo tan factible. Yo sinceramente creo que es un papel que está muy lindo. A mí me gusta. Yo lo tengo de hecho. Yo tengo Texar. Que yo haya lanzado opciones no significa que yo vea Texar bajista. Simplemente significa que yo veo Texar muy bien. Lanzo cuando veo una zona de resistencia. Pensando que va a corregir. Recompro mis acciones y me quedo con el papel porque yo estoy contento con Texar. ¿Se entiende? Yo quise hacer un lanzamiento cubierto solo por la posibilidad de hacer un dinero extra. Si esto sale al alza, después veo porque yo compré bien. Después de última dejo que me hersen. No sé. Pero bueno, Texar hoy por hoy. Si querés entrar, 15.30. Si querés salir, es difícil salir en un papel que está arriba de la media móvil de 20. Y arriba de la espanada de una nube invertida. Es como que está en soporte también. No sé si saldría. Bien. ¿Qué más? Mirgor. Otro que preguntaron Mirgor. A mí me gusta mucho Mirgor. Mirgor. Mirgor, Mirgor, Mirgor. Bueno, con la nube está bastante más feo Mirgor. Pero Mirgor, mi análisis es un poquito más de largo plazo de Mirgor. Vos fijate en este Mirgor. Vamos a borrar la media móvil de 200. Este Mirgor tuvo allá por 2016 un máximo. Una corrección profundísima. Durante todo 2007 estuvo lateralizando. Todo el mundo decía que este papel era una mierda, que no sé qué. Y acá de golpe explotó. Yo me acuerdo que estaba en Ushuaia en ese momento. Había vendido el día anterior desde el teléfono Mirgor. Porque lo había comprado acá abajo. Había vendido Mirgor y estando en Ushuaia me acuerdo patente que hizo el breakout y rompió todo. Bueno, me fui por las ramas. La cuestión es que Mirgor vuelve a la zona de máximos de todos los tiempos. Eventualmente la rompe. Y ahora lo que está haciendo es un throwback a esta misma zona de máximo de todos los tiempos. A mí sinceramente Mirgor, en esta zona, pensando en el largo plazo, me encanta. Me encanta. Esta zona que está marcada con la línea punteada de 524, 525, 530. Podés prender la media móvil de 200. Incluso venderte a la zona de 500. Me parece un movimiento muy, muy, muy interesante de visión de largo plazo el activo Mirgor. ¿Bien? Me parece muy interesante. Lo que pasa es que sí, es un papel que tiene muy poco volumen. Es un papel muy lento. Es un papel que nada, que no es tan vertiginoso como otros. Es un papel que está en una tendencia bajista de corto plazo. Pero bueno, zona de compra. Zona de compra, a mí me parece muy interesante por lo que les digo. ¿Bien? Esta zona debería ser recontra soporte de fierro. Esta zona entre 525 y 500 pesos. Y si no es soporte, se reconoce el stop loss. Recuerden reconocer el stop loss esta vez. Valo. Vamos a analizar un poco Valo. Y creo que ya, porque el resto después lo respondo de última, porque no puedo hacer el video mucho más largo. Bueno, Valo. Podemos analizar dos cosas. Primero vamos a analizar la vela del día de hoy de Valo. Y miren el tremendo volumen. Yo estaba viendo el volumen a la baja. Yo estaba viendo el volumen a la baja. Y decía, puta, está bajando con un volumen interesante. Pero vean el volumen que metió en la última hora, porque esto está en 30 minutos. Volumen de recupero tremendo de Valo. Pensando de nuevo en lo que les decía hace un ratito. Si vos ves semejante volumen en una zona de cierto soporte, te puede dar un rebote adicional el día lunes o martes. Lo que no quita que haya cambiado la tendencia de fondo del papel. Bien. Vamos a analizar Valo desde el punto de vista diario. Valo desde el punto de vista diario. Bueno, yo no sé qué cantidad de líneas de tendencia yo tracé con este papel. Así que voy a hacer otro tipo de análisis con Fibonacci en vez de con líneas de tendencia. Como fijate en Fibonacci, el swing alcista iniciado allá por septiembre-octubre, el gran swing alcista de Valo. El gran swing alcista de Valo tiene una corrección. Primero hasta la zona de 38.2. ¿Lo ven? Luego pierde esa zona y va a la zona de 50% de retroceso. Y ahora pierde esa zona de 50% de retroceso y se viene a la zona del 61.8% de retroceso del gran swing. ¿Qué vemos en esta zona? Si yo me guío por Fibonacci tengo dos cosas. Una, el papel cierra por arriba del 61.8% de Fibonacci. Bien. El papel, esta mecha que mete hasta los 5.80% coincide con esta zona de precios de acá. O sea, como que vino a buscar esta zona de precios, reconoció este soporte, apareció la compra. Como vimos en la última hora, muchísima compra en esta zona. Y logra cerrar arriba de 6.30 o 6.40, no sé ni cuánto cerró. Que sería la zona aproximada de retroceso de Fibonacci. Zona que coincide con esta zona de soporte de precios que vemos acá entre 6 y 6.50. ¿Qué pasa con el papel de ahora en más? De ahora en más el papel está en sobreventa, tuvo un aumento de volumen en la última hora, lo cual te puede permitir cierta esperanza de rebote. Cierta esperanza de rebote en principio hasta la zona de 7, que puede ofrecer la primera resistencia, ya sea por precio o por Fibonacci, si trazamos algo de este swing bajista. ¿Ven? Es el primer retroceso de Fibonacci del swing bajista y coincide con cierta zona de precios. Primer resistencia acá. Segunda resistencia del retroceso al 50% de Fibonacci del swing bajista. ¿Te coincidiría con la zona de soporte de 7.50? No sé, sea cual sea la situación, es un papel que está en una tendencia bajista. ¿Lo ven? Es un papel que está desde enero haciendo mínimos decrecientes, máximos decrecientes, perdón, y mínimos decrecientes. Independientemente de cómo trazo el canal, si te gusta o no te gusta cómo trazo el canal. No hay duda de que está en una tendencia bajista. Entonces, cualquier rebote o cualquier salida hacia este techo del canal, hacia esta zona de resistencia, en principio debería ser oportunidad de salida. ¿Bien? Nos puede pasar, nos va a pasar muchas veces que cometamos errores y hagamos malas compras. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que clavar en un papel para siempre. ¿Bien? Eso es para los amantes de value. Hablando de amantes, ¿vieron lo de YPF? Bueno, ya mandé un tuit hoy, no lo voy a mandar ahora. ¿Qué más? Nada más, no quiero aburrirlos, no quiero aburrirlos más. No quiero aburrirlos más, terminemos el fin de semana de una vez por todas. Descansemos. Les mando un abrazo muy, muy grande. Que pueda recuperarse la semana que viene. Recuerden que esto no cambió la tendencia. Recuerden que todavía estamos con tendencia bajista en el Standard & Poor's. Recuerden que el Merval, si bien encontró cierto soporte en la media móvil de 200, todavía no ha cambiado su tendencia. Recuerden que tenemos tasa fija en el orden del 40%. Recuerden que pueden prestar caución, que de último pueden caucionar su, o sea, entregar su cartera, su liquidez, para que alguien la tome y se caucione. Recuerden que pueden operar con opciones. Recuerden que pueden operar con futuros. Recuerden el Stop Loss. Les mando un abrazo muy, muy grande. Chau.